El tiempo pasado en español Explicación gramatical Verbos regulares terminados en ER o IR Nuestros objetivos en español At the end of this lesson, you will be able to 1. Demonstrate comprehension about the conjugation of the regular verbs ending in ER in past tense or preterie 2. Identify the stem of the regular verbs ending in ER and their corresponding endings for the correct conjugation in past tense or preterie Spanish verb conjugation Regular verbs There are three different groups or categories of verbs in Spanish These groups are determined by the ending of the last two letters of the verb in infinitive AR verbs like amar to love ER verbs like beber to drink IR verbs like vivir to live Remember that the infinitive is the basic form of the verb Like to work, trabajar, to sleep, dormir, to run, correr, to fly, volar All infinitive verbs in Spanish end in AR, ER, or IR The simple past tense or preterite 1. This is a very common tense in English and Spanish 2. Remember in Spanish the regular verbs end in Spanish the regular verbs end in AR, ER, and IR It is quite similar to the verb conjugation in present tense but with different endings for the past tense or preterite When we talk about conjugation of a verb means to manipulate the infinitive so that it agrees with all different personal pronouns In Spanish we can conjugate a verb like this in past tense or preterite Now we're going to study the past tense Yo comí Tú comiste Él comió Ella comió Nosotros o nosotras comimos Vosotros o vosotras comisteis Ustedes comieron Ellos o ellas comieron Veamos algunos ejemplos de verbos regulares terminados en ER en español 1. Aprender 2. Barrer 3. Beber 4. Comer 5. Comprender 6. Conocer 7. Correr 8. Moler 9. Romper 10. Vender 11. Ver 12. Volver 12. Volver 12. Volver ER, regular verbs in Spanish, have two parts One, the stem of the verb Two, the ER ending El stem is everything that is left after we drop the ER ending Ending is the last two letters of the regular verb, in this case is ER Veamos algunos verbos como correr, beber, romper, barrer, vender, volver, comprender In this lesson, we are going to use the verb to come back as a model. It is important to remember that the stem of the verb is going to be exactly the same one for all the personal pronouns. For example, volver to come back, we need to drop ER at the left of the verb, in this case, volv is the stem of the verb. Let's conjugate the verb Let's conjugate the verb Este is the ending for tú Este is the ending for tú Tú volviste 3. He or she came back Él o ella volvió Yo is the ending for él o ella Él o ella volvió 4. We came back Nosotros o nosotras volvimos Yemos is the ending for nosotros o nosotras And in Spanish, we say nosotros o nosotras volvimos 5. You came back Vosotros o vosotras volvisteis Esteis is the ending for vosotros o vosotras And we say vosotros o vosotras volvisteis 6. You came back Ustedes volvieron Yeron is the ending for ustedes Ustedes volvieron 7. They came back Ellos o ella volvieron Yeron is the ending for ellos o ellas Ellos o ellas volvieron 7. They came back Recordemos una vez más las terminaciones de los verbos regulares Terminados en er en tiempo pasado Tenemos el verbo correr En pretérito nos quedaría Yo corrí Terminación y Tú corriste Iste Él o ella o usted corrió Yo o nosotros o nosotras corrimos Imos Vosotros o vosotras corristeis Isteis Ellos o ellas o ustedes corrieron Ieron Tenemos el verbo romper To break Yo rompí Tú rompiste Él o ella o usted rompió Nosotros o nosotras rompimos Vosotros o vosotras rompisteis Ellos o ellas o ustedes rompieron El niño rompió un ladrillo en la clase de karate Comprender To understand Yo comprendí Tú comprendiste Él o ella o usted comprendió Nosotros o nosotras comprendimos Vosotros o vosotras comprendisteis Ellos o ellas o ustedes comprendieron Nosotros comprendimos el mensaje Comprender Conocer To be familiar with Yo conocí Tú conociste Él o ella o usted conoció Nosotros o nosotras conocimos Vosotros o vosotras conocisteis Ellos o ellas o ustedes conocieron Yo conocí Yo conocí los lugares más bonitos de Colombia Volver Yo volví Tú volviste Él o ella o usted volvió Nosotros o nosotras volvimos Vosotros o vosotras volvisteis Ellos o ellas o ustedes volvieron Nosotros volvimos a casa a las siete de la noche Entender Yo entendí Tú entendiste Él o ella o usted entendió Nosotros o nosotras entendimos Vosotros o vosotras entendisteis Ellos o ellas o ustedes entendieron Yo no entendí porque hablaron en portugués Bueno amigos Recordemos una vez más Las terminaciones de los verbos regulares En el tiempo pasado Como ejemplo tenemos el verbo Hablar Que nos va a quedar Hablé Hablaste Habló Hablamos Hablaste Y se hablaron Recordamos que los verbos terminados En er O en ir Van a tener Las mismas terminaciones Y nos va a quedar Comer Sería Comí Comiste Comió Comimos Comisteis Comieron Y los verbos terminados En ir Como modelo Tenemos escribir Nos va a quedar Escribí Escribiste Escribió Escribimos Escribisteis Escribieron Esto ha sido todo amigos Por favor Suscríbete Totalmente Gratis A este canal Dale Un like O me gusta Si esta presentación Fue de tu agrado Comenta y comparte Activa la campanita Para que recibas Una alerta Cada vez que subamos Una nueva clase O video Mi nombre es Raúl Joven León Mi correo Electrónico Personal rjoven66 arroba gmail punto com Explicación gramatical Verbo regulares Terminados El tiempo pasado En español No olvido